No hace falta tener un alma muy elevada para comprender que todos nuestros placeres no son más que vanidad. Entre nosotros y el cielo, o el infierno o la nada, solo está la vida, que es lo más frágil que hay en el mundo. La política no es un juego. Hay que luchar por el obrero. Aunque eres ajeno al combate de verdad. Eso no es así. Tengo mis convicciones, la pintura y la revolución. Hablas como un artista. El arte es soledad, pero no es mi opción. Veo que estás leyendo los trajes nuevos del presidente, ¿no? Sí. Cuenta las masacres de la revolución cultural. Sus logros asustan a los imperialistas estadounidenses y soviéticos. Elige con más cuidado lo que lees. En este contexto, la militancia es inútil. Es hora de entrar en acción. Debemos ser la nueva resistencia. Son fieles a sus convicciones. Tú haces las cosas mejor. Y si sale todo mal, ¿qué me pasará? La cuestión no es saber qué te pasará, sino si serás coherente con tus ideas. Tienes mucha suerte. ¿Por qué? Porque sabes lo que quieres ser, pintor. Lo tuyo es mejor. Vives el presente. Y yo temo desperdiciar mi juventud.